El 18 de mayo, Castaña cruzó el arcoiris de una forma inesperada y precipitada, por una neumonía por aspiración. Al realizarle la necropsia, nuestra veterinaria encontró una pequeña semilla alojada en su tráquea, con la cual se asfixió. Jamás nos había ocurrido algo similar, pero es algo que puede suceder. El riesgo cero no existe, ni para los animales, ni para nosotros. Es algo que debemos comprender. A raíz de la noticia, muchas personas nos preguntaron de qué semilla se trataba. Sinceramente, nosotros no quisimos saberlo. Nos parece algo innecesario, ya que realmente todas las semillas que se encuentran en una mixtura tienen el tamaño perfecto para que nuestros animales puedan atragantarse. No solo las semillas, un granito de arena, un trocito de pienso, un sorbito de agua... Muchas cosas son susceptibles a provocar un atragantamiento. Lo más triste fue lo que nos dijo nuestra veterinaria. Aunque hubiéramos llegado a urgencias con castaña viva, no habríamos podido sacar la semilla ni salvarla. Hay que pensar que la tráquea de las ninfas es muy pequeña y delgada. Esto hace que no sea posible realizar una endoscopia para poder llegar a extraer al alimento, por lo que castaña estaba sentenciada desde un principio. Antes de llevarla a la clínica, quisimos enseñar su cuerpo al grupo, ya que Kaki y Drón estaban muy nerviosos al no tenerla cerca y no paraban de buscarla por todas partes. Creíamos que era una buena idea intentar que pudieran entender que ella ya no iba a volver, ya que los vínculos que habían formado en el grupo eran muy muy fuertes. Realmente no sabemos hasta cuánto son conscientes los animales de estas tragedias, ni cuánto les puede afectar a nivel individual y grupal. Dejamos a castaña en el suelo y observamos la escena sin poder parar de llorar. Kaki se acercó el primero y comenzó a cicalarla, sin entender qué es lo que le pasaba y por qué no se movía. Rey se acercó después, seguido de Kiwi y Panky. Ellas la observaron sin tocarla, pero en cambio Rey le dio un par de empujones con el pico. Al ver que no se movía, simplemente se retiró. Drón observaba la escena desde la distancia, porque él sabía que en ese cuerpecito ya no estaba castaña. Después de mostrarles el cuerpo, Drón y Kaki dejaron de buscarla y comenzaron su particular e individual proceso de lo que nosotros podemos llamar duelo. Castaña llegó a nuestra casa hace cinco años. Rey se enamoró de ella perdidamente cuando la vio. Viajó con nosotros a Fuerteventura. Con ella comenzamos esta aventura con la asociación y el centro. Era como el pegamento que une las páginas de un libro. Era el referente para todo aquel que llegaba nuevo a la voladera. Aceptaba a todo el mundo y les enseñaba lo que significaba ser un loro. Te queremos, preciosa, y nunca, nunca, nunca te vamos a olvidar. ¡Hola, bandada! Y bienvenidos una semana más a nuestro canal. Yo soy Noé, el espíritu. En los vídeos también vas a ver a Rougé. Y si te gustan los loros y quieres aprender un poquito más sobre ellos, te invito a que te suscribas. Ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo que estáis viendo, estamos en finales de julio y todo lo que vais a ver hoy es de mediados de mayo, principios de junio. Poco a poco nos vamos acercando a la actualidad. En el vídeo de hoy vais a ver ya por fin como Panchita, Tino y Tito empiezan a convivir juntos. Vais a ver también la primera peleilla de Panchita y Tito y unas cuantas cosas más. Aprovecho también para decir que las próximas semanas también seguramente iremos subiendo por aquí, por YouTube, pequeños fragmentos recortados de directos que hacemos en Twitch, porque sí, ahora también estamos en Twitch. Y nada, entonces las cosas así que sean más interesantes de las que hablemos en Twitch y demás, también las seguimos subiendo por aquí en fragmentos más pequeños. Pero si os apetece algún día estar con nosotros en directo, os dejo por aquí también el enlace para que podáis seguirnos. Bueno, pues me callo ya y os dejo con el vídeo. Vale, nada, lo que vamos a hacer ahora va a ser abrirles la puerta a las amazonas. ¡Vamos, Pancho! ¡Pancho! ¡Pancho no se atreve! ¡Panchita, venga! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Don Tito y Don Tino comiendo almendra. Mientras tanto Pancho sigue ahí. El rollo está ahí también, sentado. ¡Pancho sigue comiendo manzana! ¡Qué cara de gustito! Me encanta la manzana. Me encanta la manzana. Bueno, bandada, tenemos por aquí a Paquita en el transportín. Estamos en el coche. Vamos dirección a la clínica. No os preocupéis, no le pasa nada malo, ¿vale? Vamos para un chequeo. Luisa, os cuenta por qué. Bueno, el tema es que desde que llegó Paquita, ya hace, no hace un año, pero ahora unos nueve meses, ocho o nueve meses. Y el caso es que no hemos conseguido que baje de peso. Sí, es verdad que durante mucho tiempo hemos estado entrenando o tal, entonces no era tan fácil llevar un control del peso por el tema de que le íbamos ofreciendo premios y Paquita tiende a comer mucho. Pero sí es verdad que ahora que ya no estamos entrenando tanto con ella porque todo lo que teníamos que hacer, o sea, lo hemos ido haciendo, tampoco estamos viendo una reducción del peso. Entonces nos parece raro y queremos descartar antes de nada cualquier posible causa clínica. Bueno, pues aquí podéis ver a Paquita pesándose de forma voluntaria, ella solita. Decidimos llevarla a la clínica porque hablando con nuestra veterinaria pensamos que podría tratarse de algún problema clínico relacionado con la glándula tiroides. Y por ese motivo fuimos a hacerle un chequeo completo con analítica incluida. Y la verdad es que estamos bastante contentos con los resultados. Bajo los lipomas que siguen estando presentes parece que Paquita está musculada, lo que nos demuestra que el ejercicio físico y los cambios en su entorno y su estilo de vida han funcionado. Lo que más pesa en su cuerpo ahora mismo son sus lipomas, lo que nos hace pensar que su condición corporal real es la adecuada o está cerca de serlo. Resumiendo, su peso no debe ser motivo de preocupación actualmente. Su dieta, entorno y manejo son correctas y poco a poco esperaremos que pueda ir mejorando. Dentro de un año volveremos a hacerle otra analítica de control para evaluar su evolución. Bueno, vamos a entrar a Pancho y a Tino como que de la mañana. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Dentro! ¡Dentro, hija! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Chicos, toca entrar. Y ahora mismo. Hay que despertar, dejar de hacer un pibos y entrar ahí Chicos, de verdad, hay que ir adentro, vamos Bueno, os tenemos que presentar a Ariel Por aquí tenemos a Thor y Tora Seguramente a Thor le cambiamos el nombre Hola Tora, porque ya hay un Thor que es el periquito Pero bueno, eso no es lo importante ahora Os presento a dos nuevos habitantes del centro Avetropic Van a estar en el centro provisional con todos los demás de momento Y lo que es curioso de verdad y os tenemos que contar Es que estos dos pequeños ya los conocimos cuando nacieron ¿Qué quiere decir que ya los conocimos, pues yo, cuando nacieron? Bueno, pues como muchos sabréis Si nos seguís desde hace tiempo en este canal Sabréis que nosotros antes éramos un aviario Éramos aviario Avetropic Y teníamos cuatro parejitas Que antes de irnos a Fuerteventura las dejamos todas en un zoológico Que solo tenían aves El caso es que nosotros antes éramos un aviario Y una persona que hace ya cinco años En 2016 adquirió a dos pajaritos de nuestro centro Pues se puso en contacto con nosotros Diciéndonos que no podía hacerse cargo de esos dos pajaritos Por ciertos problemas, pues no podía seguir haciéndose cargo de estas dos ninfitas Y bueno, nosotros como estamos haciendo muchos cambios en el centro provisional Creando grupos nuevos y demás Y nos hemos quedado con algo de espacio Sobre todo en la voladera de ninfas y periquitos Así que hoy ya los han traído aquí Y ahora mismo están en cuarentena Estoy grabando un centro desde dentro Está bien que aparezcas también Hola Bueno, pues eso no es todo Thor, el machito Es el hermano de Rey Son de la misma anidada Es decir, Rey es del 8 del 1 De 2016 Y Thor es del 9 del 1 De 2016 Lo que pasa es que Thor es un carapastel perlado Y ha perdido las perlas, evidentemente Porque ya tiene cinco años Y luego por aquí tenemos a Tora Que Tora es hija de Limón y Perla La primera parejita de ninfas que tuvimos en el aviario Miradle la cara Rey Rey Bueno, una retirada Bueno, bandada Hoy definitivamente ha llegado el calor absoluto Parece que estemos en verano Pero aún no ha llegado verano Así que estamos ya retirando El policarbonato de las instalaciones Por aquí tenemos la instalación de las pierruras Y como veis ya hemos retirado el policarbonato Desde el lado de ahí Y estos dos ya estaban quitados Y ahora pues se va a retirar este otro policarbonato Y ahora pues se va a retirar este otro policarbonato Y ahora pues se va a retirar este otro policarbonato Y ahora pues se va a retirar este otro policarbonato Y ahora pues se va a retirar este otro policarbonato Y ahora pues se va a retirar este otro policarbonato Y ahora pues se va a retirar este otro policarbonato Y ahora pues se va a retirar este otro policarbonato Y ahora pues se va a retirar este otro policarbonato Y ahora pues se va a retirar este otro policarbonato Y ahora pues se va a retirar este otro policarbonato estoy ahora mismo preparando los pedidos de la preventa solidaria hoy ha salido ya la mitad de toda la tanda de pedidos que hay y estoy preparando la segunda mitad para enviarlos mañana ahora mismo estaba escribiendo todas las notitas que van en envueltas en todos los productos todo a manita recortado así un poco más recortado pero está todo hecho a mano y luego además en esta preventa hemos querido poner algo especial y es que en cada pedido uno de los loros del centro os hace un regalo en este por ejemplo lilo os hace un regalito de su plumita aquí por ejemplo río también aquí tenemos a panky etcétera etcétera y ahora lo que están haciendo pues es escribir poquito a poco todos los mensajitos que van a ir luego ataditos con esta cuerda bueno y aquí tengo todas 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 las plumitas que estoy usando que son los regalitos que se hacen los loritos del centro y por aquí tenemos la super mesa improvisada que en realidad es un panel de una voladera que la tenemos sin usar este panel y lo hemos usado para hacer una mesa gigante para que quepan toda la ropa por aquí tenemos la sudadera de ninfas que gusta un montón camiseta también y luego por aquí está la nueva colección que es toda de algodón orgánico 100% es con el diseño de los guacamayos volando super bonito y en varios colores como veis y luego también tenemos los botellines de las ninjas el bidón está todo hecho de fibra de bambú y es precioso precioso bueno después en la caja también tenemos las tote bags y las mochilitas hay que están hechas con jute de este material de aquí así que bueno voy a seguir escribiendo más notitas para ahora hacer los pedidos que quedan con la preventa el objetivo es pues que cada persona pida a la talla que tiene la talla que quiera el color que quiera entonces nosotros con esos pedidos que nos habéis hecho nosotros lo pedimos entonces nos llegan pues las tallas que habéis pedido los colores que habéis pedido etcétera etcétera pero además nosotros siempre cogemos un poco de más para más tarde publicarlo en la tienda benéfica para todas aquellas personas que se hayan quedado rezagadas y no se hayan enterado de que había preventa o no les iba bien en ese momento he adquirido alguna prenda y se han quedado con las ganas o lo que sea así que nosotros hemos cogido bastante ropa además para después dentro de eso un par de semanas o tres pues volver a ver la tienda benéfica lo que está en amarillo es lo que ya está todo puesto y falta pues todavía todo esto de aquí así que nada voy a seguir empaquetando todo esto os voy a dejar ya tranquilos porque me lío hablaros y no voy al ritmo que debería bueno mientras estos pollitos están todos comiendo por el suelo como gallinitas os voy a comentar algo que no os había comentado todavía son de pan y no está ninguno fecundado vale porque aquí no tiene pareja además ella encontró este huequecito de aquí que es esta esquina de la voladera como veis pues tiene alguna caquita y demás porque no hemos querido molestar la mucho durante la puesta durante la incubación y demás entonces así lo tiene un poco todo entonces cuando se va aprovechamos para retirar cositas y dejar ser un poquito más limpito pero bueno lo que estamos haciendo es dejar que ella los incube había cuatro realmente pero en los periquitos se han cargado lo que estamos haciendo es dejar que ya los incube y que ya se dé cuenta de que aquí no va a salir nada y abandoné la puesta por sí sola porque si ahora empezamos a retirarle todos los huevos de repente pues seguramente el mes que viene o dentro de dos meses vuelva a hacer otra puesta entonces para evitar eso y evitar que se desgaste mucho con todas las puestas porque lo que desgasta realmente no es el estar aquí incubando sino que lo que desgasta es estar poniendo huevos una y otra vez nos voy a dejar un vídeo por aquí en la y vale que sobre desmentir mitos sobre el retirar los huevos de celo de las ninfas nada más los ponen porque a lo mejor estamos haciendo más mal que bien así que nosotros lo que recomendamos siempre es dejar los huevecitos que siempre cuando no estén fecundados si están fecundados hay formas de hacer que el huevo pues que el huevo no salga nada pero lo que hacemos básicamente es eso dejar que los incube y que cuando ellos por sí solos se dan cuenta de que aquí no hay nada pues simplemente abandonar la puesta y entonces nosotros sí que podemos retirarse ya veis que yo estoy aquí con él con los huevitos y pan que está ahí entretenida pan aquí ya había hecho más puestas en su antigua casa entonces ya sabíamos que este año iba a tocar otra apuesta porque de los cuatro años que tiene pues todos los años ha hecho una apuesta entonces esperamos que este año se lo haga esta y nada ya lo sabemos que ella pues tiene esta tendencia a hacer sus puestecitas aunque no tenga pareja es lo que hay ya sabemos lo que lo que puede pasar pero es importante saber cómo actuar en estos casos porque por lo mismo que digo porque si no podemos estar haciendo más mal que viernes que tienes calor y bueno andada hasta aquí el vídeo de la semana como siempre espero que os haya gustado este centro desde dentro tenemos más cositas preparadas para otros centros desde dentro pero como os digo vamos a ir un poquito alternando con cositas resubidas de tweets y centros desde dentro y demás y nada más bandada manita arriba si os ha gustado el vídeo y no olvidéis suscribiros a nuestro canal intentamos subir vídeos todas las semanas no olvides seguirnos también en tweets porque hacemos un directo a la semana obligatorio y luego también os voy a dejar nuestras otras redes sociales por aquí facebook e instagram no olvides darle a la campanita para que youtube te notifique cada vez que subimos vídeo y creo que ya he dicho todo el spam que tenía que decir nada mandada muchísimas gracias por apoyarnos por seguir viendo estos vídeos os mando un besazo y un abrazo desde aquí desde el centro y nada sed muy buenas cuidad muy bien de vuestras aves y nos vemos la semana que viene chao chao